En la mañana del día de hoy se lanzó el Diploma de Fortalecimiento de la Agricultura en el Departamento del Chocó. Esperamos que con este tipo de formación y de proceso podamos nosotros darles mucha más información a nuestros habitantes de tal manera que puedan fortalecer este renglón tan importante para la economía de nuestro departamento. Gracias por ver el video.